¿Qué tal mi gente? Aquí estamos en Yerbería Esotérica San Miguel, como siempre pensando en usted. Estamos siempre innovando los productos, actualizando los productos por su beneficio. Venga y pregunte por los productos que usted necesita, no importa lo que usted tenga en problemas de salud. Y si tiene problemas emocionales, usted que está mirando y no toma decisiones, venga y consulte con José Candelo. Si usted tiene muchos problemas, José Candelo tiene mucha solución, problemas en su trabajo, problemas emocionales, venga y visítenme. Gracias.